La ley 20.813 es la encargada del control de armas en Chile. En ella está estipulado cómo y quiénes pueden acceder a su porte y tenencia, que son dos situaciones distintas. Quienes quieran acceder a la tenencia de un arma requerirán de una autorización otorgada por la Dirección General de Movilización Nacional. Esta inscripción sólo autoriza a su poseedor para tener el arma en los lugares establecidos en la inscripción y a transportarla descargada y separada de sus municiones. Por otro lado, la autorización de porte de armas consiste en disponer en un lugar público de un arma de fuego cargada en condiciones para uso inmediato. La legislación permite que puedan portar armas miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile, Dirección General de Aeronáutica Civil y civiles que reciban en casos calificados una autorización de un periodo máximo de un año. Las penas por incumplimiento de esta ley pueden llegar hasta los cinco años de cárcel.